Y a continuación le mostramos impactantes imágenes de la guerra entre Israel y Hamas a una semana del estallido del conflicto, edificios y viviendas completamente destruidas. El enfrentamiento entre Israel y Gaza que comenzó después de que Hamas atacara el territorio israelí el pasado 7 de octubre continúa. El número de muertos por los bombardeos ya supera los 2.300, superando el saldo total de la guerra de 2014 que duró casi dos meses y que era hasta ahora la más cruenta vivida en el enclave palestino. Y mientras continúa la evacuación en la franja de Gaza, Irán ha advertido a Israel de que debe parar la ofensiva o el eje de la resistencia actuará. Mientras, el ministro de Exteriores de Irán se reunió con el jefe del buro político del movimiento islamista palestino Hamas en Qatar. Por otro lado, Estados Unidos trata de mediar con otros actores regionales y con representantes palestinos e israelíes. Además, en las últimas horas ha pedido ayuda a China para evitar que terceros participen en esta guerra. ¡Suscríbete al canal!